¡Gracias! De que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Te dices, sinceramente, que me has dejado de amar Descuidan, yo bien comprendo, y te sabré perdonar Perdonan, si te fastidio, pero es que así es mi sentir Tal vez no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por este corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Perdona, si te fastidio, pero es que así es mi sentir Tal vez no tengo ni forma, de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso, que borre los del ayer Ya no te quito tu tiempo, te puedes ir, ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi canto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino En Oaxaca Musical C-c-c-curamento Fueron muchos los que deseaban reunirlos Pero ninguno lo logró hasta hoy Los mejores del momento Para que usted lo disfrute hasta la máxima capacidad de su cuerpo Los mejores de mi estado Los mejores de mi región Producto 100% Oaxaca Garantizado Soy oaxaqueño señores No me avergüenza mi origen Comenzamos Yo fui persona muy pobre Que ni petates tenía Y mis hijos sin guaraches De mi todo se reían Yo le entré a sembrar la hierba Deje atrás mi cobardía Desesperado y desecho Por mi maldita pobreza Se me partía el corazón Al ver descalza mi vieja Me lancé a hacer mi pachón Para sembrarle a mi huerta Cuando empecé Cuando empecé a traficarla Mi madre me aconsejaba Sabemos de tu trabajo Sabemos de tu trabajo Hijo Ten mucho cuidado Dicen que te andan buscando Por el cerro Los soldados Maldita pobreza Ahora si me hacen Los soldados Y arriba Y a Utepec Compa Ya si empecé Yo a subir Ahora me sonríe la suerte Gracias te doy yo a mi Dios Por ser tan inteligente Ahora mi esposa Y mis hijos Ya se visten Diferente Es bonito el contrabando Me deja mucho dinero Gracias a Dios y a todo esto Ahora tengo carros nuevos Me olvide de los petates Porque tengo nuevos cueros En cada viaje que llevo Me estoy rifando mi vida Como utilizo mi astucia Siempre tengo una salida Después que entrego la carga Voy a gustar de la vida Basec Es una salida Gracias por venir Gracias por venir Como utiliza